Es una elección para cubrir lo que ellos están haciendo mal, ahí no va a haber imparcialidad, ahí ya va a ser, como se dice en los pueblos, compadre hablado, porque ellos los cálculos no le dan que van a ganar una gran cantidad de alcaldías, como dicen, entonces los nuevos gobernantes municipales van a pedir auditoría de la Corte de Cuentas, pero por eso están poniendo a la presidenta una militante activa, una activista de nuevas ideas para que dirija el ente contralor de los recursos del Estado, porque no va a haber imparcialidad, ellos van a cargar los dados a favor de ellos y van a perseguir a los alcaldes, a los funcionarios que sean de un partido distinto al del gobierno, al de Nuevas Ideas, Ogano y toda su chiquitinada que los acompañe. Ok, en otros temas, ¿qué opinas acerca de qué fiscalía llevó una propuesta para hacer un antiguo que sale el descuero a Alberto Número? Para mí es la cortina de humo, para que la gente, la población salvadoreña no esté comentando sobre la elección, sobre la imposición de la presidenta de la Corte de Cuentas, es una cortina de humo. Si Alberto Romero debe algo y tiene algún delito que pagar, que lo pague, que la ley se cumpla y que se cumpla en sus tiempos establecidos según la Constitución, según el Código Penal y según todo lo establecido en este país. Yo creo que fue un prepotente, el señor siempre ha sido un prepotente, pero quizás era más hacer el show que otra cosa. Para mí es una cortina de humo, como dije al principio. Ok. Claro, es que como les prometieron, una indemnización de 3.000 dólares y una presión de 3.000 dólares. Ya más de cuatro años del gobierno central y no lo han cumplido. Como no han cumplido ni cumplirán muchas propuestas, muchas promesas, muchas mentiras que dieron en toda su campaña electoral. ¿Cómo te estás preparando para la candidatura por el FMLN? Tenemos entendido que vas por diputado. Sí, voy como candidato a diputado por el Departamento de Libertad con mucho entusiasmo, con mucha alegría. La gente nos está recibiendo. Estamos en la etapa de la construcción de la plataforma legislativa, pero lo principal es escuchar a la gente, que de ahí tienen que salir las soluciones que se van a proponer en el próximo Congreso, que yo sé que va al FMLN. Tendremos una muy buena representación parlamentaria para poder arrebatar esa perversa correlación de fuerzas que tanto daño le está haciendo este país. ¿Cuáles son las principales necesidades que tú has visto que nuestro país necesita actualmente? La que le está pasando factura al partido de gobierno, el alto costo de la vida. La crisis económica en este país está llegando a niveles que quizás desde 1996 no teníamos una canasta alimenticia tan alta como la que teníamos en este momento. Entonces, todos esos factores tienen que pasar de factura ahí. Y eso la gente sabe que el FMLN tiene las propuestas, porque ya nuestra fracción legislativa hizo la propuesta de eliminar el IVA, los insumos de la canasta básica. Y ha sido totalmente ignorada esa propuesta, que es de beneficio para las grandes mayorías de este país. ¿Qué le dirías tú a la gente que de repente dice que el FMLN ya murió? El FMLN está vivo. El FMLN tiene presencia en todo el país. El FMLN va a participar a todo nivel, a la presidencia de la República, va a participar al Parlacen, a la Asamblea Legislativa, a los consejos municipales. Y somos y seguimos siendo la única opción de este pueblo y de la clase trabajadora.